Hola, buenos días. Pues mira, hoy hemos dormido aquí, en Carcassonne, cerca de Carcassonne, en Francia ya a unos, creo que unos 500 kilómetros de Barcelona, y nada me ha traído Julien en su furgoneta. Hola, hola, ¿qué tal? Y nada, hoy me quedo con Julien, hoy creo que no voy a hacer ni auto-stop, me voy a llevar hasta la frontera con Italia, que está a unos 500 kilómetros también de aquí, y nada, que hoy que va muy bien, que ayer eso, 500 kilómetros está perfecto, y hoy otros 500 está perfectísimo. Así que nada, seguimos el camino hacia adelante y a disfrutar, a seguir disfrutando, a seguir disfrutando mucho. Muchas gracias, guapos, un beso. 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 Y aquí es donde vamos a dormir esta noche y mañana mi amigo Julián me acerca hasta Niza. Y ya de Niza, que está cerquita de aquí a una hora o por ahí, pues tiraré hacia Italia. Perdonad por la tardanza de los vídeos, ¿eh? Es que me lío. Un besico. ¡Gracias!